¡Bien! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Hace la tarea! ¡Gracias! ¡Hace la tarea! ¡Hace la tarea! ¿Escucharon? ¡Hace la tarea! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale tiene gana! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Sí, no! ¡Te vas a poder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cata, querés que lleno! ¡Chau! ¿Vos querés caminando? ¿O querés? ¡Vamos allí caminando! ¡Está fuerte! ¡Vaya que estamos avisando de Papá Noel! ¡Pizarra, Papá Noel! ¡Está viniendo! ¡Viva! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Viva! ¡Está viniendo! ¡Ya vienen los chicos! ¡Atrás también! ¡Ven de a poquito! Vení Isa, vení, vení para acá a este lado. ¡Esa, vamos! ¡Vamos! ¡Ojo acá!